Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos a nuestro tutorial de TK Inter y donde vamos a ver ya en este capítulo 4, vamos a seguir viendo los distintos widgets que tenemos en este caso, vamos a ver como funciona un checkbox todos sabemos lo que es un checkbox, un cuadradito donde podemos chequear o deschequear y nos tirará distintos valores de acuerdo a eso bien, en TK esto se llama checkbutton y vamos a ver como funcionan, por lo menos las bases así como estamos siguiendo las bases de los distintos widgets que tiene TK vamos a empezar con este, así como hicimos todo esto hasta acá para que vean que sigue siendo siempre sencillo esto checkbutton, si? se lo vamos a mandar a root le vamos a poner un texto, fíjense que siempre al lado del check siempre hay un textito, algo que describe que es lo que estamos chequeando o no entonces, se lo vamos a poner, no necesitamos armarle un label al lado ya nos da lugar para ponerlo encendido vamos a ver si el checkbox está encendido o no o si esto enciende algo entonces, también hemos asignado una variable porque nosotros queremos que se asigne algo el valor que tiene nuestra variable va a ser encendido ya que estamos y el checkbutton va a tener dos valores una vez que está chequeado y una vez que no está chequeado entonces, va a tener un on value o sea, cuando está chequeado le vamos a poner si y un off value que es cuando no está chequeado vamos a poner no si? se lo mandamos a la grilla y acá necesitamos nuestro encendido nuestro variable encendido vamos a poner acá encendido también va a ser un string bar después vamos a empezar a usar otras cosas pero por ahora lo importante es entender los distintos widgets y después nos vamos a meter a hacer cosas con todo esto bien entonces, si ejecutamos esto van a ver que acá ya tenemos nuestro checkbox que dice encendido ahora como hicimos en todos los videos anteriores vamos a hacer que se muestre nuestro valor en un label entonces lo hacemos ttk.label lo pasamos a root y nuestro text variable va a ser igual a encendido y se lo mandamos a grilla bien ejecutamos y ahora si ponemos acá encendido si o no se va a aparecer en nuestro label otra cosa que tiene esto de los checkbox por suerte y que nos soluciona un montón de cosas es que se le puede agregar un command si entonces vamos a poner acá por vamos a poner un command y nuestro command vamos a generarle alguna función nueva va a ser el encendido obviamente yo acá necesito def el encendido y le vamos a pasar como siempre args y acá vamos a interactuar con otras variables que hayamos tenido para hacer algo nuevo entonces if encendido punto get equals si and texto si recuerdan texto era el que habíamos puesto en nuestro entry en el primer capítulo punto get equals encendido y que hacemos con esto vamos a hacer otro string bar encendido por dos está bien hace un string bar vamos a poner estos nombres de variables como siempre les dije no le pongan estos nombres de variables a las cosas entonces le vamos a dar un valor a esto encendido por dos punto set todo encendido else encendido por dos punto set no está todo encendido si vamos a hacer una cosa vamos a hacer que nos imprima esto print encendido por dos punto get el print funciona acá porque uno supone que corre una consola atrás de esto y acá fíjense que me puso no está todo encendido encendido ahora todo encendido y ahora no todo está todo encendido y ahora sí y ahora no y ahora sí y ahora no bien esto obviamente está corriendo una consola atrás entonces el print funciona si lo podemos poner lo mismo como práctica a otro label ctk.label porque nosotros nos interesa que la información que tenemos que obtener esté acá text variable igual encendido por dos punto grid cuando nosotros nos interesa ver siempre información dentro de nuestro frame o sea la gente que maneja las cosas uno cuando programa algo tiene que hacerlo pensando en que hay gente que lo use la gente no va a estar mirando la consola va a estar mirando el frame que está manejando entonces ahora sí ejecutamos esto listo toque otra cosa encendido y lo chequeamos fíjense que ahora tengo el todo encendido no está todo encendido todo encendido no está todo encendido fíjense que cambia el tamaño del frame para acomodarse a las cosas eso después vamos a ver cómo manejarlo cuando empecemos a manejar los elementos y manejar la UI de todo esto así que bueno pero esto fue todo por hoy hoy vimos cómo se usan los check buttons si les gustó como siempre hay un montón de cosas de promoción que voy a seguir haciendo así que suscríbanse va a haber un montón más nos vemos la próxima muchísimas gracias por todo hasta luego que nos vemos en el próximo ¡Gracias!